Es la maqueta de trenes más grande del mundo y sigue creciendo. Se nos ocurrió recrear el Gran Premio de Mónaco con pequeños autos reales de Fórmula 1. Pero no se les podía poner un motor, era imposible. Unos 1.200 trenes recorren Alemania, Europa y el mundo entero. Unos gemelos se empeñaron en hacer realidad su sueño. Y acaban de inaugurar una nueva sección. En el recinto se extienden 16 kilómetros y medio de vías férreas. También hay alrededor de 300.000 figuras, 5.000 edificios y 500.000 lamparitas LED que se encienden cuando anochece cada 15 minutos. Miniatur Wunderland queda en unos antiguos hangares del puerto de Hamburgo. El mundo en miniatura comenzó en 2001 y fue creciendo. Hoy es cinco veces más grande que al principio. A Frédéric se le ocurrió hacer esto. Se acordó de lo mucho que disfrutábamos jugando cuando éramos chicos. Esperamos despertar en la gente esas mismas ganas de jugar. El Principado de Mónaco y la Provenza francesa ya forman parte de Miniatur Wunderland, como siempre a escala 1.87. Además de los yates en el puerto, el circuito de Fórmula 1 es parte del paisaje. Tenemos un gran equipo con gente muy creativa, divertida y curiosa. En Mónaco son posibles todo tipo de emociones. En Miniatur Wunderland hay 14 zonas temáticas diferentes. Una de las más populares es la ciudad ficticia de Knuffingen. Con ella empezó todo. No menos fascinante resulta su aeropuerto, donde aterrizan y despegan 45 aviones diferentes. Pero la recreación de cierto país parece especialmente popular. La fábrica suiza en miniatura produce chocolate de verdad con solo pulsar un botón. Hay cientos de sorpresas por todas partes, pensadas y elaboradas por el responsable de cada zona. Si uno se fija, las va descubriendo aquí y allá. Si uno mira bien, tal vez se vea a Pipi Calzas Largas o a Amantes en Venecia. Miniatur Wunderland está repleto de fantásticas sorpresas.